Gran amor de nuestro Dios Intros, tres, cuatro Intro No nos ganaremos Nada nos hará de No nos detendremos Te amamos, te amamos No nos movemos Hoy los muros tienen que caer Cuando gritaremos Nos amas, nos amas Dios Como lluvia tu amor Cae sobre la creación Que después la te adoramos Santo, Santo, Jesús Por siempre exaltado tú serás Exaltado tú serás Y lo gritamos fuerte Fuerte, fuerte Jesús Fuerte y cantaremos de tu amor Cantaremos de tu amor No nos callaremos No, no nos callaremos No, no nos callaremos Nada nos hará retroceder No nos detendremos Te amamos, te amamos No, no nos moveremos No nos moveremos Hoy los muros quieren que caer Juntos gritaremos Nos amamos, nos amamos Como lluvia tu amor Y cae sobre la creación Que después la te adoramos Adoramos Salto, Santo, Jesús Por siempre exaltado tú serás Exaltado tú serás Y lo gritamos fuerte Fuerte, fuerte Jesús Fuerte y cantaremos de tu amor Cantaremos de tu amor Nos callaremos Nom nos callaremos Oh 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 Yo alegrosaré Yo alegrosaré Yo alegrosaré Yo alegrosaré Tú Tú Me Colabaré No nos cajaremos Perribu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!